Dicen que hay peligro cuando salgo Ey, Pela, yo no sé qué vas a hacer con ese perro, todavía está en el cuarto Todavía está en el cuarto ¿Pero qué quieres que yo haga? ¿Acaso yo lo metí ahí? Yo no sé, yo te estoy hablando en chino o en ruso Te estoy diciendo que pides ayuda, que va a destrozarme todo el cuarto Yo tengo que buscar ayuda, si yo no conozco a nadie por aquí ¿Quién lo mandó a ustedes a tener perro y ahora no saben dónde metelo? ¡Ay, coño! ¿El perro mordió a tu hijo? ¿En serio, Carla? ¿Cómo el perro va a morder al niño? Bueno, el peladito lo agarró y que para sacarlo del cuarto y el perro lo trabó con los dientes ¿Dejaste que el perro mordiera al niño? No puede ser ¿Y qué querías que yo hiciera? ¿Acaso yo soy adivina de que el perro lo iba a morder? Llama al vecino, llama a alguien, Dios mío Y ahora yo por acá le digo, ¿qué voy a hacer yo por acá? No me puedo teletransportar, ¿ah? Bueno, vete teletransportando porque yo no voy a llamar a ningún vecino Porque tú sabes que ese vecino tuyo es bien liso, quiere estar tocando a uno Ese perro cochino en mi cama y ahora mordió al niño ¡Ay, Dios mío! A mí me va a dar algo Si te va a dar algo, que te dé Porque yo te dije hace tiempo que vendieras ese perro Ahora mira, pues se salió del cuarto y ahora se montó en la mesa ¿Cómo ese perro se trepó en la mesa? ¡Ay, caramba! ¡Dios, coño, pero Dios! ¿Cómo va a dejar que el perro se trepe en la mesa? Yo no sé, él ni me preguntó ni me pidió permiso, él se fue subiendo Además, Paulino cuando está aquí, está comiendo y le está dando comida al perro Ahí mismo en la mesa ¡Uy! Yo no voy a comer más en esa mesa No voy a comer más en esa mesa Tú sí eres ridícula Ay, no voy a comer más en esa mesa Ese perro ni siquiera ha entrado aquí Te estoy vacilando y esa foto es un montaje Si yo la saqué de Google ¿Cómo que eso es un montaje? Tú vas a ver, tú no sabes la rabia que yo he cogido Tú vas a ver cuando yo llegué a la casa Arreglate con Paulino porque fue el que me dijo que te llamara Cabrona de mierda ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!